Y seguramente va a haber capturas en estos días. Hablamos ahora del robo de los contenedores para las vacunas. Ocurrió en el barrio San Fernando. Allí estuvo una cámara de noticias Caracol para que ustedes sepan exactamente qué fue lo que ocurrió en este punto de Barrios Unidos. Se robaron las neveras para el transporte de las vacunas. Hacia las 7 de la noche, delincuentes armados llegaron hasta esta vivienda en el barrio San Fernando de la localidad de Barrios Unidos. El conductor de una camioneta y que llevaba los contenedores para el transporte de las vacunas pretendía ingresar a su propio garaje. Me fue buscado un vehículo, camioneta, el interior de la misma y unas cajas térmicas las cuales son utilizadas para la operación de la vacunación. Dicen las autoridades que los ladrones tal vez ni sabían de las neveras vacías. La policía dispuso de un grupo de uniformados que buscan a esta hora el vehículo. Estamos con toda la disposición, los equipos de inteligencia, de policía judicial, haciendo el barrio cuadra a cuadra para poder lograr ubicar este vehículo y capturar a los responsables de este hurto. Esos contenedores tendrían que estar a primera hora en las bodegas para así transportar las vacunas. La policía manifestó que en ese punto es cuando se les brinda el acompañamiento. Cabe destacar que estos vehículos son escoltados por la Policía Nacional una vez ya las vacunas para hacer desplazadas a diferentes IPS. La búsqueda continúa y a través de las cámaras de seguridad se hace el rastreo de los delincuentes.